3 de abril 2019. Espíritu Santo, te pido que hables a través de nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que nos des palabra de sabiduría, que no sea yo el que hable, sino que seas tú. Gracias, Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu palabra, llénanos de tu alegría. Amén. Una disculpa, hermanos. Ando un poco enfermo, pero aquí estamos para llevar la palabra de Dios. Primera lectura, Isaías 49, versículo 8. Esto dice el Señor. En el tiempo de la misericordia te escuché. En el día de la salvación te auxilie. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pasarán de regreso a los hogares. Y se desplazgo de todos los caminos. Hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed. No los afligirá el sol ni el calor. Porque el que tiene piedad de ellos, nos conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas, y pondrán terraplén a mis calzadas. Miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y del poniente, y aquellos otros de la tierra de Zenim. Griten de alegría, cielos, regocíjate, tierra. Rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo, y tiene misericordia de los desamparados. Sion había dicho, y el Señor me ha abandonado. El Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura, hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. Dice el Señor, Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 144 El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es siempre fiel a sus palabras, y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza, y al agobiado alivia. El Señor es compasivo y misericordioso. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor es compasivo y misericordioso. Evangelio Juan 5, versículo 17 En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Mi padre trabaja siempre, y yo también trabajo. Eso, eso los judíos buscaban con mayor empeño, darle muerte. Ya que, no solo violaba el sábado, sino que llamaba padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces, Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que le hace ver al padre. Lo que le ve hacer al padre. Lo que hace el padre, también lo hace el hijo. El padre ama al hijo, y le manifiesta todo lo que él hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el padre resucita a los muertos, y les da la vida, así también el hijo da la vida a quien él quiere dársela. El padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al hijo. Para que todos honren al hijo, como honran al padre. El que no honra al hijo, tampoco honra al padre. Yo les aseguro, que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado en el juicio. Porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al hijo tener la vida en sí mismo. y le ha dado el poder de juzgar, porque es el hijo del hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba, oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, quiero empezar agradeciéndoles a cada uno de ustedes sus oraciones y su apoyo económico por mi hermano Juan Carlos. Le damos gracias a Dios por la vida de mi hermano Juan Carlos. Le damos gracias a Dios por todo el legado que él dejó. Sus buenos ejemplos, su vida de santidad, su vida entregada al evangelio, su vida entregada a la familia, su vida entregada a los hijos, su vida entregada a ayudar al inmigrante, al pobre, a levantar a aquel que ya no tenía ánimos. Él vivió su vida ayudando. A aquel que ya no tenía esperanza. Damos gracias a Dios por su vida. Y muchas gracias a ustedes. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos dice en la primera lectura. Nos dice, yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Para mí esto significa algo muy grande, hermanos. parece ser que Dios, con la partida de mi hermano, me ha dado más fuerza para llevar su palabra. Me ha dado más convicción. Me ha dado un espíritu más fuerte. Aunque se pudiera decir que estoy débil por la partida de mi hermano, el Señor me ha regalado fortaleza gracias a Jesús y a sus oraciones. Yo sé que la bendición llega a toda nuestra familia cuando alguien ora por otra persona. Siento que el Señor nos está llamando a cada uno de ustedes, a ti y a mí, nos está llamando a llevar su palabra por donde quieran. Déjame decirte las últimas palabras de mi hermano Juan Carlos le dijo a su esposa. Le dijo, ahora les toca a ustedes evangelizar. Esas fueron las últimas palabras de mi hermano antes de cerrar sus ojos y a los momentos o a la hora o dos partió al cielo. Nuestro hermano Juan Carlos nos dejó una misión que ahora nos tocaba a nosotros evangelizar y hoy la palabra de Dios nos dice yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo para restaurar la tierra. Fíjense qué palabras tan grandes hermanos. Dios te está diciendo que te ha destinado para que seas alianza del pueblo para restaurar la tierra. Dice para volver a ocupar los hogares destruidos para decir a los prisioneros salgan y a los que están en tinieblas vengan a la luz. ¿Cuáles son los prisioneros hermanos? Los prisioneros son las personas que viven en pecado las personas que viven atadas a sus placeres y a sus debilidades esos son los prisioneros de este mundo si tú y yo nos dejamos llevar por un pecado nos dejamos llevar por una tentación y no la no la podemos vencer estamos prisioneros fíjense como dice y a los que están en tinieblas vengan a la luz hay muchísima gente en tinieblas la iglesia católica está atravesando por un periodo de tinieblas está atravesando por un periodo de purificación la iglesia católica está en crisis en este momento hermanos obviamente no se va a acabar la iglesia católica jamás se va a acabar pero la iglesia católica está pasando una purificación en este momento con todos los escándalos que está habiendo por los sacerdotes por los abusos sexuales y Dios te está llamando a ti y a mí a hacer luz luz en las naciones y decirle a las personas que tienen dudas decirle a las personas que les está fallando su fe vengan a la luz y a los que están en tinieblas vengan a la luz mi pregunta para ti hoy es estás dispuesto estás dispuesto a hacer esa luz en el mundo estás dispuesto a decirle a las demás personas salgan sal del pecado sal de esa prisión sal de donde estás estás dispuesto hoy el señor nos está llamando nos está llamando a una gran misión a una gran evangelización querido hermano hermana te está llamando a ti me está llamando a mí allá no vivir una vida de tibieza allá no vivir una vida cómoda allá no vivir una vida en nuestra zona de confort en nuestra zona de comodidad vamos a terminar con el evangelio de hoy donde dice les aseguro que viene la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que la hayan oído vivirán qué palabras tan grandes y tan importantes para el mensaje de este día en que los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que la hayan oído vivirán tú y yo estamos llamados a llevar esa voz de Jesús tú y yo somos esos labios de Jesús esa boca de Jesús tú y yo somos esas manos esos ojos esos cuerpos de Jesús de Cristo viviente en esta tierra anima a te hermano anima a te hermana levántate de donde estás Dios tiene grandes planes para ti Dios tiene Espíritu Santo para ti Dios tiene grandes cosas para tu vida en el camino de Dios no te quedes donde estés no te quedes sentado levántate y sírvele al Señor Dios te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Ven, aquí, hijo mío, yo te amo tanto a ti Ven, aquí, hijo mío, yo te quiero perdonar Mi misericordia es infinita y cruza los mares Por ti Yo subí hasta esa cruz solo pensando en ti Ven a mí, con confianza acércate siempre así Si tú supieras cuánto te amo Si tú supieras cuánto te espero aquí Si tú supieras que me haces falta Si tú supieras cuánto me importas a mí Si tú supieras que soy tu padre Vendrías a mis brazos de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo te espero con dolor en mi corazón Porque tú no volteas a mirar mi rostro Ven, voy a darte el amor que nadie te ha dado a ti Ven, voy a llevarme tu tristeza y soledad Si tú supieras que me importas a ti Si tú supieras cuánto te espero aquí Si tú supieras que me haces falta Si tú supieras cuánto me importas a mí Si tú supieras que soy tu padre Vendrías a mis brazos de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh